Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Prueba de lo anterior es lo que hizo Pato, un representante celeste que utilizó la posición como triunfador de los duelos, no solo para externar su emoción por la victoria, sino también para reírse a carcajadas de que la fila escarlata no consigue superarlos. Este jueves, de acuerdo con las imágenes del avance, el deportista azul que hace una jornada mostró su preocupación por su lesión y rendimiento. No dejó pasar la oportunidad de burlarse cruelmente de los rojos, ya que ellos perdieron uno de los encuentros previos, uno que además los dejó sin premio. Oiganlos, perdieron siete veces seguidas externa Pato desde la Villa 360 de Exatlón, México, donde sueltan una humillante carcajada para el grupo puesto. Lo escuché, pues famosos desde Barracas, ya comienzan a ponerse de acuerdo para salir adelante y obtener el blindaje. Y es que además de las burlas de Pato en el duelo de esta noche, también se exponen de manera en que otro participante azul, Andrés, se ríe de los rojos cuando estos hablan y comentan la batalla desde la banca. De tal forma que Valeria, una de las chicas de la plantilla, sufrió la situación y aseguró que el competidor no tiene educación. Hablamos nosotros y todos aplaudimos. Y Andrés siempre está riéndose cuando nosotros estamos hablando. Hablando, mal educado, dijo la adversaria. ¿Ustedes qué opinan? ¿En verdad serán burlas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede en Exatlón, México. Express Noticias, tu canal.